Mi nombre es Cindy Paola Jaraba González y he titulado mi historia El amor puede sanar las heridas En un día soleado, donde la naturaleza imponía su majestuosidad y donde la vida parece ser más bonita, nací yo, Cindy Jaraba González quien vive en este mundo porque Dios así lo quiso Hija del amor de dos jóvenes que buscaban ser felices Jenny González Tapia y Alberto Jaraba Paña Añoraban que la vida les sonriera porque ellos habían sufrido mucho por lo menos mi madre ya que era hija de una familia conservadora que la maltrataban física y psicológicamente sin dar ninguna explicación A mi madre le gustaba estudiar y lo hacía con mucho esmero pero sus padres le decían que eso no le serviría para nada Ella solo contaba con el apoyo de su abuelita materna Fermina Salgado Acevedo quien la aconsejaba y consolaba cuando sus padres la maltrataban Por otro lado, mi padre es hijo único del matrimonio de Pedro Jaraba Mejía y su madre Margot Paredes quienes se separaron después del nacimiento de él por lo cual vivió la mayoría del tiempo con sus abuelos paternos y su padre Ellos vivían en la misma vereda cerca del municipio del Carmen de Bolívar Guamanga Allí realizaban muchas fiestas, carreras de caballo, vara de premio, bautizos y otras actividades sobre todo a mitad de año y el mes de diciembre A mi madre no le gustaba ir, pero mis abuelos la obligaban para que encontrara pretendiente hacendado que quisiera casarse con ella Y por otro lado, mi padre no se perdía una fiesta Le encantaba tener aventuras con las mujeres bonitas que se encontraban en los bailes Pero mi madre no hacía caso a sus palabras de amor por fama de mujería Un día la familia de mi padre tuvo que marcharse porque tenía una calamidad familiar Y por esta razón, mi padre se quedó solo en el rango Pero mi madre, al ver tal cosa, le propuso a mi papá que se quedara en su casa hasta que sus familiares regresaran Y él aceptó Esto fue un detonante para que el amor entre ellos surgiera de una manera incontrolable Mis abuelos, al saber esto, imponían castigos severos a mi madre para que olvidara a mi padre Pero esto solo hizo que se hiciera más fuerte esta relación amorosa Pasado un tiempo, mis abuelos llevaron a mi madre a una fiesta Pero ya estando allá, ella no quería bailar con nadie Y mis abuelos, furiosos, la amenazaron con golpearla hasta que dejara de respirar Y ella con miedo le tocó bailar con los pretendientes Una vez llegaron a la casa, mi abuelo se quitó la correa y golpea a mi madre tanto que le hizo salir sangre Con mucha rabia, mi madre le escribió a mi padre y le dijo que se escaparía con él porque no aguantaba más y así se hizo Unos días después, se fueron a un baile y mi madre le informó a mis abuelos que no bailaría con nadie Ellos le dijeron que como no lo hicieran la golpiza sería más severa que la anterior Al escuchar estas palabras, se fue llorando por el camino que conducía a la casa y a pocos metros la esperaba mi padre con un mechón para oír lejos de allí Mis abuelos, desesperados, la buscaron toda la noche pero ellos ya estaban muy lejos Un mes después, ya todos sabían lo sucedido y mi padre festejaba con gallardía pero una noticia que él no esperaba le cambiaría la vida por completo Mi madre en casa lo esperaba para darle la noticia de su embarazo Cuando se enteró de la noticia, se llenó de miedo pero sin importarle, celebró por varios días Mi padre había tenido dos hijos antes pero ellos habían muerto al nacer Los meses transcurrieron y toda la familia esperaba con anhelo mi nacimiento El 18 de julio de 1997 mis padres empezaron su día como cualquier otro y llegado el mediodía, ya mi madre sentía dolores pero no decía nada porque estaban preparando el almuerzo Cuando la comida ya estaba en el fogón se dio cuenta que no había un ingrediente para la sopa y salió para donde mi abuela materna a buscarlo pero lo que ella no sabía era que allí me traería al mundo Cuando llegó a la casa, los dolores eran muy fuertes pero no decía nada pero mi abuela se dio cuenta porque su expresión corporal la ponía en descubierto Mi padre estaba cerca a la casa por lo que llegó muy rápido Al momento de contarle, salió corriendo a buscar la partera porque no daba tiempo de llevarla al hospital Mi padre tardó una hora para traer a la señora por lo cual ya mi madre estaba desesperada Cuando ella llegó, de inmediato la ingresaron al cuarto y mi madre se sentó en un taurete y en el mismo instante nací yo Todo fue felicidad Lo que mi madre de ese instante sabe fue que la partera de la emoción me estaba bañando sin quitarle la envoltura al cabón Los primeros meses de mi vida fueron inolvidables para mi familia porque en esa época éramos una familia muy feliz Al cabo de un tiempo mi padre volvió a sus hábitos pasados y no permanecía en casa Siempre estaba borracho y maltrataba a mi madre cuando tan solo yo tenía ocho meses de nacida Luego mi padre corrió a mi madre de la casa donde vivía porque él tenía otra compañera sentimental Durante muchos meses le tocó a mi madre vivir al lado de mis abuelos aguantando insultos y hambre porque no teníamos respaldo económico de mi padre El tiempo pasó y mi padre dejó a la mujer con quien había establecido una relación sentimental y nuevamente buscó a mi madre para que regresara con él Accedió a las condiciones de él porque no quería que yo muriera de hambre Para ese momento ya las veredas estaban pobladas con guerrillas pero no había conflicto todavía En el año 1999 cumplí dos años de edad y mis padres querían celebrarlo y al mismo tiempo bautizarlo pero esto lo harían en el pueblo porque los padrinos serían unos hermanos de mi padre por parte de madre El bautizo se realizó el 18 de ese mismo mes y año a las 8 de la mañana Mientras que en la casa esperaban la celebración todos muy felices sin saber lo que pasaría después En las horas de la tarde mi abuela se marchaba para el municipio de San Jacinto y mi tía Shirley Zabat y mi tío Jason Zabat la acompañarían a tomar el bus Además me querían llevar pero mi madre se opuso Al momento de subirse mi abuela al bus mis tíos salieron corriendo uno detrás del otro y mi tía sin darse cuenta se le atravesó a una mula de carga y esta la arrolló Me cuentan que la cabeza de mi tía quedó totalmente destrozada y murió de manera instantánea Cuando mi tío llegó a la casa con la noticia aquel momento de felicidad había terminado Los meses fueron pasando y el día menos esperado empezó el conflicto armado en las veredas del Carmen de Dorito La zozobra no nos permitía dormir tranquilos y apenas era el principio En el 2000 en medio del conflicto llegó a este mundo mi hermana a quien llamaron Dubis Patricia Jaraba Gonzalo De igual manera se festejó este acontecimiento pero con prudencia porque sentían miedo y no querían arriesgarse con los grupos armados Para este tiempo mi padre continuaba con sus andanzas tomaba licor muy seguidamente seguía teniendo relaciones con varias mujeres y en todas las fiestas hacía presencia por lo cual a cada rato se encontraba con la guerrilla en el camino a casa Ese año y los siguientes serían trágicos para todos los habitantes de la vereda Cuando ocurrían los enfrentamientos teníamos que salir de la vereda porque si nos quedábamos nos mataban sin tener piedad Estos hombres tomaban a las familias y las torturaban A los hombres los sentaban en una silla para que vieran como violaban a sus mujeres y después las asesinaban sin ninguna compasión Además cuando salíamos huyendo casi siempre nos encontrábamos con cadáveres de conocidos o familiares y el dolor incrementaba el miedo Pasamos varios años así con esa incertidumbre escuchando el ruido de los helicópteros llorando por la angustia de imaginarse en cualquier momento llegarían grupos armados que acabarían con nuestras vidas porque sentíamos que el gobierno no le importaba lo que estaba sucediendo en los montes de María En el 2001 mi madre se enferma gravemente y mi padre tuvo que llevarla de emergencia al hospital donde le diagnosticaron que tenía un tumor canceroso por lo cual la operaron de inmediato por este motivo nos dejaron a mi hermana y a mí al cuidado de mis abuelos paternos pero el cuidado de ellos con nosotros no fue el mejor y por eso mi hermana se enfermó porque estaba deshidratada y para completar se murió la abuela esto fue una calamidad familiar muy grande pero como luchadores nos repusimos a todos los percances vividos como regalo de Dios el próximo año nació mi hermana Yoleides Patricia y por esta razón mis padres decidieron mudarse al pueblo y vivir sin tener que preocuparse por salir a las carreras siempre que la guerrilla llegaba a la vereda En Semana Santa del año siguiente fuimos a la vereda a visitar y al mismo tiempo mi padre recogería la cosecha de aguacate para venderla ese sábado de gloria mi padre acompañado de otros hombres fueron a la finca pero no pudieron trabajar porque un helicóptero formó una tirotera le tiraron bombas pensando que ellos eran parte de grupos armados ellos tenían tanto miedo que corrieron con todas sus fuerzas hasta llegar a la casa más cercana pero allí estaba un grupo de la infantería de marina y los detuvieron porque pensaban que eran guerrilleros las personas amigas de mi familia fueron a llevar la noticia e inmediatamente enterada mi madre tomó a mi hermana en brazos y corrían para alcanzarlos subió y bajó muchas lomas y en medio de la angustia pensaban que seguramente ya estaba muerto mi abuelo y las mujeres de los otros hombres iban con afán de alcanzar a mi madre después de tanto caminar mi mamá encontró a mi papá que lo tenían prisionero y lo torturaban para que dijera que él pertenecía a un grupo guerrillero pero las únicas palabras que salían de su boca eran somos inocentes de lo que se nos acusa mi madre lloraba desesperada y le suplicaba que lo dejaran en libertad porque él no era ningún guerrillero y además tenían tres hijos pequeños por quien vivir pero ellos sin consideraciones lo golpeaban para que sintiera dolor y hablara pasadas unas horas comenzaron a disparar y solo se oían los ruidos de las balas por montones y el ruido asustaba a mi hermana y a mi madre el amor que sentía mi madre por mi padre no le permitía marcharse de ese sitio pero detrás de una gran piedra cayó una lluvia de balas planeada por la infantería de Marina para que los familiares de los prisioneros desistieran de recuperarlos cuando comenzó a llegar la noche dejaron de disparar al aire y tomaron la decisión de soltar a los prisioneros pero si los familiares se iban de ese lugar mi madre con mi hermana se fueron y en el camino se encontraron con las otras señoras que iban con el mismo propósito que había intentado ellas y les contó inmediatamente que se regresaran porque el ejército los iba a dejar libres pero los militares no cumplieron su palabra y toda la noche caminaron hasta llegar a su transporte para trasladar a mi padre y a los otros hombres al batallón de Malagana Bolívar esa noche esa noche mi madre no durmió porque se preparaban para salir a buscar a mi padre en la madrugada si él no llegaba ese día aprendí que el amor por la familia puede vencer el miedo y que lo más importante es buscar el bienestar de los miembros de la familia el propósito de mi madre estaba muy claro y se arriesgaría por rescatar a mi padre entonces abandonó la casa de mis abuelos con mi hermana en brazos subió lomas sin parar para llegar al sitio donde lo había dejado el día anterior pero fue tanto su desconsuelo al ver que en ese lugar no había nadie desesperada siguió caminando hasta llegar a la vereda más cercana donde preguntó por ellos y le contestaron que estos habían cruzado por allí y escucharon que a primera hora ya estarían en el batallón de Malagán Bolívar mi madre aturdida por el miedo tomó un carro que estaba transportando carga para el pueblo del Carmen de Bolívar y sin pensarlo dos veces se aventuró a rescatar al padre de sus hijos aunque solo contaban con los pasajes de ida y vuelta pero no le importaba así que tomó el primer bus que se dirigía hacia ese destino y lo que menos se imaginaba ella era que mi padre y los otros hombres la estaban pasando muy mal porque los militares los torturaban severamente para que dijeran que si eran guerrilleros pero no lo lograron porque ellos solo decían que eran campesinos sin conocer mi madre hacia donde debía desplazarse llegó al batallón y comenzó a preguntar por el operativo del día anterior con gran enojo empezó a gritar y a exigir la libertad de esos hombres ya que de allí no se movería hasta ver que se les dejara libres al ver los militares tanta valentía por parte de esa mujer ellos decidieron otorgar la libertad a ese grupo de hombres sucios y sangrados por tantos golpes y sin mirar para atrás se fueron de allí al día siguiente se fueron para la vereda y con gran alegría los recibimos mi madre cansada se acostó en una maca y yo solo le agradecía a Dios por su misericordia como no habíamos podido disfrutar la semana santa por completo recuperamos el tiempo perdido comiendo dulces mote de queso y tomando mucha chicha preparada por mi abuela materna Aire Tapia Salgado y mi abuelo Julio González Navarro quienes siempre preparaban unas delicias para toda la semana santa y mientras tanto yo muy cuidadosamente observaba como preparaban para aprender sus técnicas para prepararlos de la misma manera pero nunca los he podido superar ellos son unos maestros en la cocina al pasar la semana santa regresamos al pueblo a continuar con nuestras actividades diarias para ese entonces me encontraba estudiando en el colegio María Inmaculada allí estudié mi segundo año y sin tener registro de notas porque con el conflicto y el desplazamiento carecía de importancia nunca me sentía a gusto en el colegio siempre rondaba en mi cabeza que mis padres me abandonarían pero con el tiempo me adapté y me sentí más segura tanto que estudié dos años más en ese colegio después de un tiempo nos fuimos a vivir al municipio de San Juan porque ahí vivía la familia de mi padre donde llegamos con la esperanza de tener un mejor futuro pero ocurrió todo lo contrario ya que ese año fue muy crítico para nosotros pues no teníamos ni para comer dignamente y mucho menos para que nosotros estudiáramos así que yo para no atrasarme en los estudios mi padre habló con una profesora para que yo asistiera sin matricular y ella aceptó pero que no certificaría mis estudios ya que no hacía parte de la institución a finales de este año mi familia decidió regresar al campo pues preferían morir a manos de los grupos armados que ver a sus hijos pasar necesidades cuando regresamos el conflicto ya no era tan continuo y todo parecía estar en calma tanto que los maestros habían regresado a dictar las clases así que regresé a clases para seguir con mi sueño de superación personal la pequeña escuela hacía parte del centro educativo Mamón de María esta escuela fue construida por los padres de familia haciendo de ella un lugar digno para sus hijos ese año nació mi cuarto hermano y nuestra situación económica no era la mejor luego pasaron varios años y fue mejorando nuestra situación económica ya para ese año ya estaba en camino otro miembro para la familia para el año 2008 ya eran los cuatro hermanos tres mujeres y un niño que era el consentido de la casa a finales de este año mis padres recibieron una noticia que nos iba a dar un vuelco en nuestras vidas habíamos sido subsidiados con una vivienda por parte del gobierno esto fue algo muy positivo dentro de tanto sufrimiento en el pasado pero luego vino otro problema y fue la indecisión de mis padres en si quedarnos en la vereda ya que los conflictos habían cesado o irnos para el Carmen de Bolívar y así tener mejores oportunidades en nuestro nivel educativo por mi parte a pesar de sentir miedo por si se repetirían esos conflictos armados yo era feliz en el campo realizando las diferentes actividades como cultivar y alimentarnos con ellos ir al arroyo a lavar con abundante agua bañarme en aguaceros lagunas cocinar y cuidar de mis hermanos todo esto era muy divertido para mí y sentía que mis padres me tenían confianza porque yo desempeñaba bien mi papel de hermana e hijo mayor desde muy niña mis padres me enseñaron a adaptarme a distintos ambientes pero lo más importante era el respeto y el amor por las demás personas porque esto me llevaría a tener mejores oportunidades en mi vida estas enseñanzas nunca las he olvidado y me han servido de mucho hasta el día de hoy vivir en el campo es lo más hermoso que me pudo pasar a pesar de todos los ratos desagradables que viví anhelo volver a reunirme en las noches frente a una fogata y morir de la risa por los chistes escuchar las historias y experiencias de la familia en esa vereda tengo muchos recuerdos que nunca he podido olvidar sobre todo cuando hice la primera comunión un momento muy especial para mi vida espiritual también recuerdo cuando un vecino con un televisor que conectados a una batería todas las familias se reunían a ver las novelas todos los días por las noches y luego nos regresamos a las casas con la luz de la luna o con una hoja de palma encendida eran muchas las cosas que no me permitían abandonar mi hogar natal pero era cierto que la infraestructura del centro educativo no era el mejor para obtener un mejor futuro además lo más preocupante era que unos hombres de la guerrilla estaban interesados en mí y como mujer sentía mucho miedo por esas dos razones estuve de acuerdo con la decisión de mudarnos al pueblo del Carmen de Bolívar ese día lloré tanto pero era inevitable mi viaje el pueblo nos mostraba muchas oportunidades pero no sabíamos en verdad lo que nos esperaba allí el 28 de enero del 2009 llegamos a nuestra nueva casa era grande pero no tenía el espacio al que estábamos acostumbrados pero eso era lo de menos al siguiente día mis hermanos y yo tendríamos que ir al nuevo colegio la institución educativa Gabriel García Tabuado llegué al colegio con mucho miedo y de la mano con mis hermanos sin demostrarles mi temor para que ellos no tuvieran miedo alguno varios profesores me dieron la bienvenida pero otros se mostraron tan fríos que sentí 散 que que se se